El mejor tema del álbum va dedicado a mi hija No es el mejor en el fondo pero no es si es que te fijas Y cada frase que entra en tu corazón sin que la elijas Y el corazón con el que escribo esta canción pa' mi hija Soy tu padre y debes estar orgullosa Ya quiero que hables, quiero contarte muchas cosas Noto lo bueno del mundo, va tras camino de rosas Recuerda que el mundo es ciego pero ve cuando le acosas Debes ser una mujer dispuesta a tenerlo todo Aunque es imposible, no te rindas de todos modos Aprieta los codos, lucha, noto lo que brilla es oro No te olvides de Dios, siempre está pa' brindarte socorro Tu abuelo te quiere mucho, fue el primero en cargarte Tu abuela quiere abrazarte pero nunca pa' dejarte Yo te adoro y tu madre también puedes imaginarte Nos diste una sonrisa a todos en el día en el que llegaste Mi único deseo es ver todos tus deseos cumplirse Recuerda la frase familiar, nunca hay que rendirse Pasa las pruebas de la vida con todo lo que aprendiste No cuentes, no hables de lo que tú nunca viste Sé feliz hijita mía, no te preocupes por nada Estoy dispuesto a convertir tu vida en un cuento de hadas Llevarte a volar aunque no tengas alas Solo di la verdad pa' matar a falso, esa es la bala Debes querer a tía Prisca y a tío Richie también Te quieren igual que yo y tu madre también Es una parte de la familia que nunca perderás Sigue sus pasos y en la vida florecerás No vivas entre las mentiras, busca medida pa' salir de ellas La vida es cruel aunque creas que se ve bella Son una de las cosas que solo venía a decirte Le pido a Dios que nunca deje de bendecirte Melodí, melodí de mi vida Entraste en mi vida y para salir ya no tienes salida El 7 de marzo del 2016 es una fecha que creo que nunca voy a olvidar No creo, sé que nunca la voy a olvidar Porque es el día que llegaste Yo acababa de arderizar saliendo de Cabo Verde cuando tu madre me llamó que ya te tiene en sus brazos Luché por conseguir un sim y ponerlo en mi móvil Para que tu madre pueda enviarme una foto tuya por WhatsApp Pero se la envió a tu abuela y cuando te vi Entraste, entraste y nunca saldrás hija mía Lucha por tus sueños, pero lucha para conseguir No luches para demostrar Te quiero hija mía, te quiero No es una carta, es una canción de dir cara a ti Tengo muchísimas cosas que contarte No hay nada más importante que con el hombre entero